de la mañana. Estará extendiéndose hasta el mes de mayo y el registro es de 51 frentes fríos. Esperamos que durante esta semana ingresen el número 42 y número 43 de la temporada, pero trayendo una muy ligera caída en el termómetro y más que caída en el termómetro, nubosidad, vientos fuertes y también las precipitaciones que se irán presentando. Así que tomen en cuenta todas estas condiciones que pueden ir modificándose a lo largo de la semana. Hoy por lo pronto hablamos ya de esta recuperación de valores de temperatura, donde la nubosidad y el pronóstico de lluvia, al menos a partir del día de hoy, ya comenzamos a descartarla en la entidad. Donde las precipitaciones se van a mantener será hacia el noroeste de la República Mexicana, precisamente por la llegada de estos nuevos sistemas frontales. Es en los sectores donde todavía el día de ayer había nubosidad y probabilidad de precipitación. Hoy martes ya esta nubosidad, esperamos, se vaya disipando de forma gradual, dejando ya el cielo parcialmente despejado, con máxima de los 28 hasta los 30 grados. Y también el cielo mayormente despejado en otros sectores, donde en la Laguna, Saltillo y Parras de la Fuente, ya vamos descartando de igual manera esta nubosidad para que lo tomen en cuenta. Los valores máximos que esperamos, de los 28 hasta los 31 grados. Así que las temperaturas para hoy serán todavía más elevadas que el día de ayer, y así será el pronóstico para los próximos días. El día de hoy en la comarca Laguna era muy temprano, 10 grados la mínima. Ya las temperaturas que comienzan a ser un poco más favorables en esta jornada, donde la máxima estará alcanzando los 31 grados. Un panorama donde el cielo será mayormente despejado desde muy temprana hora, y el ambiente será cálido para esta tarde. La temperatura nocturna también, a partir de hoy comienza a modificarse y a incrementar. El día de ayer todavía era un reporte de valores bajos, 14, 15 grados. Hoy incremento un poco más y finalizamos con 19. Así que ligeramente fresco será el ambiente, pero ya un poco más favorable a partir de este martes. Ahora sí revisamos el panorama para el resto de la semana, donde precisamente podremos observar este incremento de valores de temperatura, al menos para miércoles y jueves, donde el valor máximo se va de los 35 hasta los 36 grados, y el cielo será mayormente despejado. Muy temprano, 11 a 13, los valores iniciales también se van recuperando, pero para el viernes esta ligera caída en el termómetro, que no será tan marcada, pero sí esta diferencia notable de los 32 hasta los 36 grados, que se estarán reportando para miércoles y jueves. Un fin de semana, donde la máxima se reporta de 32 a 33, precisamente por la llegada de este nuevo frente frío, número 42 de la temporada, que hace el fin de semana. Esperamos ya vaya recorriendo el noreste del territorio nacional, y lo que traerá, como ya lo comentaba, para sábado y domingo, algo de nubosidad, pero hasta el momento sin pronóstico de precipitación. Para el sábado y el domingo, medio nublado, 9 a 11 grados, la mínima, la máxima reportándose hasta los 33 grados. 11, muy temprano en Perras esta mañana, las temperaturas que también se recuperan en este martes, alcanzando los 27 por la tarde, y el cielo será también mayormente despejado, el de ayer escasa nubosidad, hoy ya completamente soleado por la tarde y por la noche, muy escasa nubosidad, donde la temperatura también tiene este cambio, incrementa un poco más el valor nocturno, entre los 16 a 17 grados. Finalizamos el reporte con el área de Durango, 5 muy temprano, la máxima será de 28, temperaturas elevadas, esperando que ya para hoy, en cuanto al viento, ya sean las condiciones un poco más favorables, porque esperamos ya viento ligero. El cielo será mayormente despejado, y también la recuperación de temperaturas iniciales, se irá dando de forma gradual. ¡Gracias!